Emite Protección Civil Nacional una alerta por el robo de una fuente radioactiva de iridio para seis estados, incluidos Zacatecas, por lo que se llama a la población al no exponerse a este equipo de radiografía industrial, pues se advierte representa un peligro grave para la salud que puede derivar incluso de la muerte. Juan Antonio Caldera Lanís, director de Protección Civil del Estado, precisó que la alerta se emitió para Sinaloa, Durango, Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas, toda vez que el equipo fue robado en Nayarit el lunes por la tarde, por lo que no se descarta pudiera haber sido trasladado a alguno de los estados colindantes. Esta alerta se origina cinco meses después de que hubiera sido robado un equipo similar, el cual hasta la fecha no ha aparecido a pesar de que carece de todo valor comercial, al igual que este. Principalmente a la zona centro-occidente, que estamos incluidos, donde una fuente radioactiva fue extraída en Nayarit, este es el iridio 192, se utiliza para acciones de radiografía y que inmediatamente todas las unidades municipales se alertaron del Estado de Zacatecas, así como los estados del centro-occidente. No, no tiene valor comercial, es un contenedor muy llamativo, de la cual pues a lo mejor los que no saben qué es el rombo, que es radioactivo, no representa pues comercio, aquí es más que nada trabajo que se realiza en laboratorios, trabajo que se realiza en hospitales. Enfatizo la alta peligrosidad que representa, por lo que su manejo debe de ser con equipo especial, pues puede llegar a causar la muerte y generar contaminación altamente dañina, en un radio de al menos 10 metros, por lo que pidió a la población a que en caso de llegar a verla, denunciarla de manera inmediata a los números de emergencia. Desde 2013 se han emitido 7 alertas nacionales por este tipo de robos, de estos 4 han sido tan solo en 2017. En todos los casos, con excepción del robo ocurrido en abril pasado, se han localizado los equipos. Es tóxico, es peligroso, venenoso, incluso puede ser, puede causar la muerte al contacto directo y se recomienda no abrirla si el hallazgo es ubicada en cualquier parte, inmediatamente avisar a las unidades, ya sea municipal o estatal de protección civil, se recomienda abrir 10 metros de la fuente en cerco para no tener ningún problema. De lo que va en el año, se han emitido como 4 o 5, de las cuales una no se ha localizado y esta última fue el día de ayer, esperemos localizarla. Con imágenes de Gerardo Sosa, Melina González, Noticieros Televisa.